Cambiamos de tema, hablamos de deportes porque tenemos invitados, señoras y señores, tenemos el placer y el gustazo de tenerlo a Luciano, mi amigo Lucho, con Nachitos Castellos. Lucho, ¿qué hace? Aparte de ser amigo mío, es técnico de la Selección Argentina de Básquetbol para... ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo está, Luchito? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan, Marce? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? La Selección Argentina de Básquetbol para sordos, los topos, así conocidos. Una Selección Argentina que viene laburando hace un montón y que no tiene el apoyo esperado por la Federación. Suficiente, podremos decir. Claro, exacto. Es así, ¿no? Es así. Todo lo que se hace es en base a pulmón, diríamos. Claro. Nosotros, la parte del cuerpo técnico, en realidad mi hermano es el técnico, yo estoy como ayudante de él, hacemos todo a pulmón, viaje, todo sale del bolsillo nuestro, lo que es pago de combustible, todo eso, sí. ¿Y cómo, cómo, tienen, qué compromiso tienen ahora? Ahora, bueno, tenemos en mayo las Olimpiadas en Brasil, donde teníamos un pedido al Senar para concentrar desde el 19 de abril hasta el 29, para ir después a emprender viaje en colectivo hacia Brasil. Y resulta que no tenemos el Senar. A último momento nos avisaron que no estaba disponible jugando somos una selección, ¿sí? Entonces, bueno, ahora el apuro que tenemos es que, bueno, nosotros ya hemos hablado con la Agencia de Córdoba Deporte, si nos da su apoyo y si nos puede ayudar en conseguir un lugar en Carlos Paz o en Tanti para hacer la concentración acá en el Valle de Punís. La concentración, digo, para después tener que viajar a Brasil. Exacto. O sea, la concentración acá, recién en nuestro país, para después poder dar el paso siguiente. Exacto. La idea, nosotros tuvimos el año pasado en septiembre en Senar. Tuvimos una semana que ya, bueno, se venía desde el año pasado ajustando un poquito, como quien dice, los tornillos, los chicos, para que lleguen afinados ya para este año. Y, bueno, la idea es, estos 10 días, tratar de afinarlo lo más posible, pero, bueno, surgen siempre algunas cositas en el camino donde, bueno, se complica. Se complica todo. ¿Ustedes cuántos son en total en la delegación? Veinte. Son veinte. Entre jugadores, cuerpo técnico y dirigente. Claro. Y, en este momento, ustedes, el dinero para las Olimpiadas ya más o menos lo tienen calzado o no? Lo que es estadía y viaje lo tenemos, bueno, lo que es la Secretaría de Deporte de la Nación nos ayudó con eso, porque nosotros íbamos a viajar en un principio en colectivo y resulta, bueno, que gracias a ello podemos viajar en avión. Pero, ahora, el compromiso que tenemos primero es la concentración, donde necesitamos hotel, donde necesitamos comida para las 20 personas y lo que es cancha ya la conseguimos. Bueno, yo soy de Carlos Pá y hablé con la dirigencia del Club Esportivo Bolívar, donde ellos nos brindan su cancha, donde también el club de Tanti también nos brinda su cancha en horario de la tarde, así que eso estaría arreglado. El problema grande es el estadía y la comida para las 20 personas. ¿Cómo surge, en este caso, Lucho, de tu parte? Decís, vos con tu hermano forman parte de un cuerpo técnico. ¿Cómo arranca? ¿De qué manera se fue creando? O si a ustedes, en algún momento, les sucedió algo en especial, tienen algún contacto que les pidió, che, mirá, nos aboquemos de lleno a entrenar a un equipo de básquet para solos. Mi hermano llega a la selección hace 8 o 9 años. Es el más antiguo, junto con el kinesiólogo. Nosotros somos dos de Carlos Paz, o sea, sería mi hermano y yo. De Río Tercero está el preparador físico y otro ayudante técnico. Y en el sur está el doctor y el kinesiólogo. Distribuidos por todo el país. Por todo el país. Bien federal, bien selección nacional. Totalmente. Bien, y todo, repito, todo a donores, ¿no? Todos los viajes que uno hace, tanto los chicos del sur, Río Tercero y nosotros, sale todo el bolsillo nuestro. Nadie nos da nada. Laburar aparte para... Exacto. Y bueno, mi hermano es, como te decía, el más antiguo que está en la selección. Él entró como ayudante y a los dos años, bueno, el técnico estaba en ese momento, lo sacan y queda él al frente de él. En su momento él se encargaba de todo. Ahora está Adrián, que bueno, hay unas imágenes que estoy mirando en la tele, es el último, esa foto que habían puesto, es la concentración que tuvimos la pasada en Rosario. Donde, bueno, ahí medianamente tuvimos casi todos, salvo algunos chicos, bueno, por tema laboral, también no pudieron estar. Y bueno, y ahora ya quedaron los doce, ese es el partido amistoso que tuvimos ya, quedaron los doce convocados, ya que también se nos bajaron cuatro jugadores de los más experimentados. Sí, los más importantes, diríamos, del equipo, por la experiencia que tienen, no pueden viajar por trabajo. Y bueno, por vida, digamos, claro. Sí, porque ellos tienen su trabajo, diríamos entonces, no los dejan salir, porque calcula que pierden un mes. Es un mes, entre los diez días de concentración y lo que se pierde allá en las Olimpiadas, es un mes. Claro, es mucho, mucho trabajo. Sí, y la Confederación Argentina de Básquetbol, la Asociación de Básquetbol, han brindado su apoyo, se han comunicado con ustedes, han dicho, sí, sí, lo bancamos, no lo bancamos, le damos esto, lo otro. Y mirá, se han enviado cartas a todos, a todos, a todos, y te repito, no somos tenidos en cuenta todavía como una selección argentina de básquetbol. Claro. Entonces eso molesta, molesta y mucho. ¿Y qué te parece? Bueno, ha habido jugadores en el Mundial pasado, jugadores, estoy hablando de la selección, ¿no? Donde han brindado su apoyo, haciendo notas, todo. Pero bueno, se ve que no es suficiente todavía eso para que seamos reconocidos. Estamos hablando de que muchos de estos chicos pueden jugar tranquilamente en viga nacional, o han tenido su experiencia en el básquetbol profesional, más allá de la discapacidad que tienen, y que también se han abocado, o tratan de laburar... Rodrigo, que es uno de los que viene haciendo una campaña de recolección de plata, él tuvo jugando en la Liga Nacional, hay varios que han jugado en la Liga Nacional, y alguna Liga Argentina, otra de ahí. Claro, sí, sí, sí. Sí, el resto juega por ahí muchas ligas locales, pero bueno. Y a nivel latinoamericano e internacional, ¿cómo está Argentina? Número 5 del mundo. ¿5 del mundo? Y la idea... ¿Aproximadamente cuántos países hoy por hoy pueden decir que tienen un seleccionado? Y alrededor de 25, 30 países. Donde tenés equipo muy fuerte, como Rusia, como Estados Unidos, es una de las potencias, diríamos, en el básquet de sordos. Es el objetivo alcanzar... Estados Unidos es potencia en todo. En todo. No hay duda de que en el básquet es el número uno. Sí, y bueno, ahora en las Olimpiadas la idea es tratar de subir un escalón y pasarlo a Rusia, que es el número 4. Entonces, bueno, vamos con ese objetivo. ¿Con quién compiten ahora en Brasil? Y hay 11 equipos que vienen a competir y el objetivo es alcanzar a Rusia. A Rusia, que está arriba de nosotros. No, miento, perdón. Venezuela y Rusia. Entonces, tratar de... Si nos colgamos una medalla, pasar al cuarto o tercer lugar en eso. ¿Cómo es jugar? Yo he jugado con vos al básquet. Y nos hemos recontra, remil, puteado muchas veces. Cortito del pez. Pero claro. Bien en griego. Pero no, hemos charlado mucho. Pero digo, ¿cómo hacés para comunicarte en cancha cuando no hay habla? ¿Cómo hacés, digamos, con señas, pero llega un punto en donde cómo hacés? ¿Cómo hacés, por ejemplo, vos como técnico? ¿Cómo le da una indicación? Ellos, lo que al ser sordos, estos chicos, lo que constantemente hacen es mirar al cuerpo técnico. Señor. Sí. Mínima equivocación o algo, están mirando para ver qué indicaciones se le dan. Es algo que la parte visual, nosotros por ahí no le damos importancia por el tema que buscamos, te pegan un grito y vos seguís enfocado en la calle. Entonces, ellos la parte visual la duplican, digamos, ellos están mirando continuamente para todos lados. Claro. Es algo. Y es ahí en donde vos también como técnico tenés que estar muy atento como para dar una indicación rápida. Exacto. O por ahí, uno de la desesperación, vos golpeás mucho el piso con el pie. Entonces, si ellos están cerca tuyo y llegan a absorber esa pequeña vibración, se dan vuelta a mirar. Ah, mirá vos. A ver, tenés chicos hipoacúsicos y chicos sordos, sordos, ¿no? Claro. Pero el hipoacúsico te va a escuchar mientras tenga el audífono. Claro. Si él se lo saca, pierde la audición. Claro. En cuanto a lo deportivo, el reglamento es exactamente igual. La regla, la regla es fija. Son cuatro cuartos de diez minutos cada uno, todo igual. Lo mismo que juegan en todo el mundo, diríamos, personas oyentes, se juegan igual con estos chicos. Ojalá, Luchito, que se pueda resolver. Muchísimas gracias por venir. Por favor. Así que la comunicación, mirá, este es el Facebook que tienen ellos, de selección argentina de básquet para sordos. Dos cosas que serían muy interesantes. Que primero, que las autoridades del básquetbol argentino se hagan cargo y pongan, como decimos siempre, los que tienen que poner sobre la mesa y reconozcan, bueno, la selección que viene trabajando hace años y que forma parte de la elite mundial. Que los reconozcan, que les den una mano. Y después, ya con las autoridades locales, con las autoridades locales que les pueden dar una mano en el tema de la... Decía. Te cortaba. Por favor, te estaban pasando una imagen donde está Rodrigo. Sí. Que es el que está haciendo la campaña de recolección de plata. Sí. Rodrigo, bueno, él nunca quiso decir, en su momento, mientras estaba con nosotros, pero es el sobrino de Pepe Sánchez. Ah, bueno. Ah, mirá. Así que, bueno, él es uno de los promotores, ahora se ha ido a vivir a Brasil. Claro. Y los promotores en la campaña. Donde también está el Instagram de la selección. Gracias. Ojalá, ojalá que lo puedan, Luchito, ojalá que sea todo. Y ojalá que las autoridades nos escuchen una concentración para 20 personas en Córdoba. No, no, no. No estamos hablando de grandes derogaciones. Claro. Así que se puede hacer tranquilamente. Gracias.